Estudia publicidad en el Politécnico Gran Colombiano. En el año 90 decide irse a Los Ángeles, California y empieza a buscar destino. Seis años después un vuelve a Colombia con una carrera en cine de Orange Coast College, un cortometraje ganador del Chicago International Film Festival y tres años de experiencia en Casanova y Pendril, una de las agencias de publicidad hispana más exitosas de Estados Unidos. Vuelve a Colombia a trabajar en la agencia de publicidad BBDO Colombia. Un año después se escribe y monta Ríase el Show en el Teatro Nacional con su amigo de infancia, Julián Arango y entra al equipo de trabajo de la W Radio en el programa La Hora del Regreso. Ha sido actor de comerciales de diferentes marcas como Colpatria, Ducales, 007 Mundo, Champú Ego y Aquafrés. Asimismo, ha sido locutor y voz institucional de varios productos en Colombia. En televisión se inició como presentador del programa de comerciales Marca Registrada, así como Ciudad X de City TV. Posteriormente incursionó en la actuación como antagonista en Calicia en el País de las Mercancías. 2000, actor de reparto en El Inútil. 2001, Todos quieren con Marilyn. 2004, Dora la Celadora, 2004, de Caracol Televisión, La Hija del Mariachi, 2006, En los Tacones de Eva, 2006, Y la Pola, 2010, de RCN Televisión. Pobre Rico, 2012, entre otros, hizo su incursión como actor de cine en una producción de Dago García Producciones. El Paseo, dirigida por Harold Trompetero que se estrenó el 25 de diciembre de 2010. En el año 2008 estrena su stand-up comedy, Quien pidió pollo, comillas, en el Teatro Nacional que viene presentándose con gran éxito en Colombia, Ecuador, Perú, Miami, Nueva York, Panamá y Toronto con una convocatoria de 500.000 personas en 800 funciones.